Bienvenidos a la vida moderna de Analdía, el programa Rayaque con Juan Amaya, la magia del cine, la televisión, gastronomía, viajes, absolutamente de todo, 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 en casi una hora de programación. Bienvenidos a FM 91.1 Radio Amadeus, aquellos que quieren conectarse, directamente sintonizan y se conectan. Y aquellos que están en la computadora, ingresen a Radio Amadeus y van a ver una partecita donde dice, escuchar en vivo, ahí hacen clic y ya nos van a tener a nosotros en su computadora. Bienvenidos, hoy es otra edición de la vida moderna de Analdía y aquí Analdía Pinto, la protagonista de este programa. Hoy tenemos un programa muy especial, estaban escuchando, escuchaban una música que a mí me transporta a otro lugar, porque desde que viví México en noviembre, me quedé absolutamente enamorada. Y aquellos que nos siguen hace ocho años saben que cada vez que llega el Día de los Muertos, nosotros hacemos programa dedicado a México. Por lo tanto, bienvenidos aquí, les doy la bienvenida a Gerón que me acompaña. ¿Cómo estás? La tarde a Analdía, estoy excelentemente bien. Todavía no estoy muerto. No, no, pero no está muerto quien pelea. Escuchame, Gerón, ¿conocés México? Yo conozco México, sí. Para mí es sinónimo de vacaciones. Ah, mira. Yo he ido del lado de Cancún a... Ah, claro, claro, claro. El hotel es magnífico, un hotel tremendo. Tiene un hotel increíble que parece mi ciudad. Sí, sí. Siempre me quedaba estupefacto de ver la organización para semejante hotel, semejante cantidad de gente, con ocho, nueve restaurantes en cada hotel. Es decir, que tiene una industria hotelera tan, tan, tan increíble. Con todos los mexicanos, los canadienses, que se hacen cola ahí en la barra, en la licuadora, están en sobrecalientamiento, permanentemente. Así es, así es. Es terrible. Pero bueno, es porque todo el mundo se va de vacaciones. Y les cuento que para meternos en el mundo y compartirnos la magia de México, por supuesto, tenemos a alguien que sabe muchísimo más que nosotros. Bienvenido, Raúl Aranda, que es su chef del Hilton, Puerto Madero. Muchísimas gracias por venir. Analia, muchas gracias por la invitación. Qué lindo, qué lindo. Yo estoy muy contento por estar acá con ustedes y compartir un poquito de México o trasladarlo, tratar de trasladar a los que nos escuchan y ponerlos, poner un poquito en México y llevarlos hasta allá. El tema es que la gente se enamore, que se enamore de México porque es un lugar para enamorarse, porque aparte, que ya es bellísimo, la gente es adorable. Realmente sí, tenemos, no solamente es un país muy hermoso por cultura, sino es un país de gente trabajadora, de gente humilde, de gente comprometida con sacar adelante a México. Y realmente son muy buenas personas. Qué lindo, qué lindo. Sí, hay una riqueza cultural impresionante y siempre, yo veo todo grandioso allá. Cuando vas a México, viste, ves como todo parece enorme, viste, como que es como una, 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 siempre me queda, me quedo, viste, como chiquitito cuando voy allá, me siento chiquitito. Claro, sucede así. Bueno, nos piden que nos acerquemos bien al micrófono para que se escuche bien. Vamos a poner más o menos a la gente en conocimiento de lo que es esta celebración, que en realidad empieza a partir del día 28 y sigue hasta el 2. Sí, tradicionalmente antes, todo el mundo lo conocemos como el 2 de noviembre, ¿no? El día de los muertos, el día de los muertos. El día de los muertos es más indicado para los niños, sí, para los niños que fallecieron y después para el día 2, para los adultos. Este, pero sí, tradicionalmente antes se arrancaba unos días antes, este, en la preparación del cuerpo y demás, que la fecha más que nada es de 2 de noviembre se conoce porque en esa, bueno, después con la colonización, entre, es una mezcla entre la, entre los festejos del día de muertos de, de los pueblos originarios, con el cristianismo y demás. Se hace como que se fija una fecha exactamente con los españoles, termina con la siembra del maíz, es el mes donde termina, entonces se le dio una, una identidad a esa fecha. O sea, ¿cuánto tiempo dura en realidad? El festejo, en realidad cuando, el festejo principal, vamos a trasladarlo más o menos de donde arranca, donde, donde inicia, ¿no? El festejo del día de muertos es cuando la persona fallece, se hacía toda una preparación de, tanto del cuerpo, de, porque el cuerpo y el alma iban a emprender un viaje al inframundo, ¿no? O sea, ya empieza con una creencia sobre la muerte, ¿no? Nosotros tenemos que estar de acuerdo en que la veneración a la muerte era una, era algo cultural y era algo tan tradicional como comer para los, para los pueblos originarios. Entonces, cuando alguien fallecía, se envolvía su cuerpo en un petate, que es una, una, una manta de palma, se le ponía alimento, bebida y demás, porque iba a iniciar un viaje. Un viaje, claro. Iba a iniciar un viaje hacia el Mixtlán, hacia el, hacia el inframundo donde estaban las almas que fallecían. Hasta alguna carta también, escuché que se hacía, ¿no? Hasta, sí, de hecho, había como, como algunas, en realidad, todas las poblaciones tenían como algo particular, cada uno, nosotros le ponemos esto, o sea, como por regiones tenían, pero dentro del mismo, de la misma tradición. Este, una vez que, que se hacía esta, este, esta festividad, este, al año siguiente. Se recordaba. Se recordaba. Pero, en realidad no es que se recordaba, se hacía la, la fiesta del Día de los Muertos o de nuestro fallecido, pero no para, para, para recordarlo, sino, era la presencia. O sea, el Día de los Muertos se festeja, el Día de los Muertos se festeja la presencia de la, de la persona, o de nuestro ser querido. No, no estamos festejando que se murió o que ya no está. No, 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 claro. Si no estamos festejando que ese día está con nosotros. Es como si le dieran permiso en el cielo para venir y visitarnos. Es una, es una visita transitoria, digamos, del alma. O sea, hay una, hay una creencia. Bueno, en realidad es como un foco. Como un foco. Exactamente. O sea, la percepción de la muerte, entonces, a la creencia que hay en lo mexicano alrededor de la muerte, difiere un poco de algunos otros países. Claro. Que dicen que cuando, cuando termina, bueno, cuando ya fallece, termina, bueno, lo entregamos, lo quemamos. Y, bueno, con el recuerdo. Ok. Exactamente. Ustedes, ustedes ya piensan que hay una presencia de los muertos. Exactamente. Entonces, es afirma. O sea, que la vida sigue de una, de otra forma, podemos decir, ¿no? Exactamente. Por eso, si nos vamos a la película de Coco, vemos esa ciudad maravillosa donde están los muertos. Y es ahí donde está ligado el altar. Claro. Sí, el altar de los muertos, el altar de muertos, que por eso tiene su, su, primeramente su, su imagen de nuestro ser querido. Después tiene varios elementos principales. Velas. Velas y sirios. Velas y sirios. Obviamente para, para el aroma, para que no se pierda las velas. Son la luz del camino. Que orienta. Que orienta ese regreso. En realidad también la ida y el regreso, ¿no? Claro. Del alma, de nuestro ser querido. Después tenemos el pan de muerto, o el pan tradicional que se pone en el altar. Ya estamos hablando de, 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 de tradición culinaria alrededor de este regreso, ¿no? Es todo lo que se pone, es todo lo que se pone en la mesa. O sea, se hace como una ofrenda. En la ofrenda. De la carta, de, eventualmente, foto, objeto. Bebida. Y bebidas. Agua. Agua o no. O alcohol, no, no, no. En realidad es lo que le gustaba a la persona. Claro, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, 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 vamos a decir, con las, que pones en la mesa, tiene que ver con el gusto de la persona. Exactamente. Siempre ligado a la, a la gastronomía, que, y a la bebida, que es, básicamente. Son los momentos que, que se vivían en familia y lo, lo que lleva a recordar. Exacto, y por eso que regresa, entonces, al volver a, a, hacia, hacia la tierra y estar con nosotros, se le da esa ofrenda para que disfrute de sus gustos. Pero esto se hace cuando fallece la persona, ¿no? Y después, este famoso día de los muertos, que es el recordamiento de todos los muertos, ahí que, que... En realidad se hace, hoy en día, hoy en día, la, la traición, ¿cómo es? Es, o sea, se hace un, en realidad cuando fallece alguien, se hace normal, se hace un sepelio, una sepultura, una cristiana sepultura, que es católico, y, y nada más. Al año siguiente, ya va a tener su altar. Ok. Sí, no es cuando, no es cuando fallece. Ok, es al año, al año ya se hace. Y escúchame, el altar, por ejemplo, lo que, lo que yo viví, no sé si está relacionado con que estuve en la Huasteca Potosina, o es en todo México lo mismo. Como, o sea, ¿se hace el mismo altar o cambian las tradiciones o es cultural de cada región de México? En realidad tiene, o sea, se engloba, el Día de los Muertos se engloba y tiene, o sea, el altar, la tradición, casi todos los mismos. Y, generalmente, diferentes, o sea, en diferentes regiones tenemos, no sé, hay algunos que festejan en, por ejemplo, en Veracruz, se hace en un lago, con botes encendidos con velas, flores, y hay tradiciones regionales. Exactamente. Cada región tiene su propia tradición. Exactamente. La canción con la que abrimos el programa, bueno, ese es el baile que se utiliza en la Huasteca Potosina y se llama Yantolo. Y se baila, es como una coreografía que se baila con todos los vestidos de una forma acorde, yo me puse las botas tejanas por eso, porque se ponen botas y qué sé yo, y bailan con unos cuernos y como disfrazados, y es muy, pero muy lindo ver a todo el mundo bailando lo mismo, es súper, súper, súper divertido, es, aparte, es una forma muy nostálgica, porque, a ver, yo acá no te piso un cementerio ni por casualidad, en México lo hice, porque hay otra energía, es una energía de celebración. Ya parte del principio que el concepto, la percepción de la muerte es diferente, ya difiere, porque ya ellos piensan que ya no termina ahí, sino que hay una presencia continua del muerto. Ahora, el 2 de noviembre, hay pueblos tradicionales, el más tradicional es Mixquid, que es el que está cerca de la Ciudad de México, que es casi el más grande, el festejo más grande en México, que se hace de noche y es, se enciende el panteón, se enciende, se llena de velas, se llena de gente, y es un festejo de la presencia de todos los, de todas las personas que están visitando. Es realmente, por eso es patrimonio de la humanidad del Día de los Muertos. Es maravilloso. El alcance cultural que tiene es enorme. Aquellos que quieren, que quieren, pueden ver la película también y van a ver, está muy, pero muy bien hecha la película, no es como cualquier película de Disney, que bueno, que está todo tomado así para los chiquitos. Lo consulté con una cantidad de personas mexicanas que están relacionadas con cultura, con el saber de la historia de México, y dicen que está muy, pero muy bien hecha, que se lo tomaron absolutamente en serio, que consultaron a un equipo de gente mexicana y que la armaron siempre con México, diciendo si esto va, esto no va, esto va, no va. Así que está perfecta. Y bueno, recuerden, la vida moderna de Analia en YouTube, pueden ver que también hay una crítica de la película Coco y por lo menos se van a enterar de qué se trata y cómo nos lleva a conocer lo que es la cultura de México para la época del Día de los Muertos, que es en estos días. Nos vamos a un cortecito entonces, Ricardo. Sí, nos vamos a un pequeñísimo corte y volvemos con muchísimo más festejo de México. Muy bien, aquí estamos nuevamente con mucho México, mucho México, porque hay absolutamente de todo para hablar, porque estamos, si bien lo que nos convoca es el día en que se celebra a nuestros seres queridos que han fallecido, es una festividad muy, pero muy importante a nivel cultural, que refleja toda la cultura de México en una misma fiesta. Entonces, ¿cómo justamente, cómo se refleja la traición gastronómica en esta, en este PT, con esta celebración? Bien, en realidad va a depender como por regiones, ¿no? México es grande, entonces, cada región va a poner en el altar, principalmente, como había mencionado, lo que esa persona le gustaba comer, su platillo preferido. Entonces, muchas veces está relacionado con la cocina regional de donde venían. Exactamente, de donde venían. Por eso, en el sur, en la parte de Yucatán, tienes el mukvik de pollo, que es un tamal grande, diferente al del norte, que es un tamal más chiquito. Ah, es por el clima también. Y, y de hecho, la cocción en el, en el del sur va a estar hecho en un pip, que es como el cucito. Entonces, ahí hace una mesa grande y sirve este plato que le gustaba a la persona homenajeado, y lo comparte con lo, con lo, con lo, con lo, con lo, la familia, los amigos. La familia come esa, esa, ese platillo que le gustaba. Siempre hablamos del pan, pan de muerto, que es por ahí, o sea, nosotros que somos extranjeros, porque por ahí no tenemos tanto conocimiento, vemos siempre que se habla de esto en particular, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente esto? El pan de muerto es una, es una, es una preparación que, su característica, su característica es el agua de azar y la esencia de naranja, apenas, de hecho es una masa dulce, obviamente es un pan dulce, lo que llama la atención es esa forma. ¿Es una masa parecida al pan dulce? Es una masa parecida. Una masa fermentada. Sí, exactamente. Tiene levadura, tiene levadura, eso, yo comí unos que parecían como, como brioche, igual comí un montón, comí como verde. Sí, parecido a una brioche. Claro. Había muchas, tenían bastante diferencias. Solamente con, hoy en día tienes, tienes muchas variedades, hoy en día se le pone ceniza, se rellenan, como, con la evolución de la... Ceniza, ceniza. Ceniza de, de la misma hoja del, del maíz. Ah, mira. Se le pone, después... ¿Pero la, la harina utilizada qué es? La harina, harina de trigo. ¿Harina de trigo? Sí, la, para la elaboración es una, una tradición, lo que llamamos acá una harina de, de, de trigo, de tres ceros, por ejemplo, para, 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 para justamente hacer esa masa fermentada. ¿Y el color amarillito? En realidad el color amarillito se lo da un poco la manteca, la cantidad de manteca. ¿Y tiene fruta seca? No. ¿Tiene fruta no? No, no. Es solamente la miga. Es más una brioche. Exactamente. Una brioche. Una brioche. Está hecho por el azúcar, ¿no? Y después... ¿Y hay un molde particular? No, no. Básicamente es un bollado. Porque yo he visto de forma. No, la forma, ahí te voy a contar cómo es. Ok. Es un bollado, de hecho, la forma es un, es un bollito. Después, eh, se hacen dos tiras, que es, las cuales se van a amasar un poco con los dedos y vas a generar unas como honditas en esa tira. Ok. Y se van a cruzar sobre el pan, se pegan y vendrían a simular los huesos. ¡Ah! Es la bolita que tiene en el centro. Claro, cierto. Sí. Si vamos a un poco, a una historia un poco más profunda, tiene algo que ver con la llegada de los españoles, sabemos que los pueblos originarios... Han caído. Y, y además que ofrecían, eh, hacían sacrificios en ofrenda a la muerte y algunos dioses, comían el corazón, se te... O sea, ¿qué tiene que ver con eso? Entonces, en la llegada de los españoles, también, el español nos iba a comer un corazón, por ahí medio que vamos a generar un pan. Ah, es la representación de eso. Es algo como una representación de eso. Hay varias historias, una de estas... Ahí, ahí viene la evolución, vamos a decir, de... De... Del pan. De la tradición culinaria. Exactamente. O sea que el Día de Muertos es el sincretismo de toda una tradición de cientos de años. Eso. Y la cual se ha podido mantener, ¿no? Obviamente se adaptó con la colonización. Se incorporaron algunas fechas católicas y demás. Pero se ha mantenido. Y al día de hoy es una de las... Una de las tradiciones. La celebración. La celebración. La celebración. Y en los colegios, hoy en día, el 2 de noviembre, cada colegio y cada salón hay como una competencia de altares. O sea, es una... Es algo cultural que está muy arraigado al día de hoy. Es tan importante que para países que tienen mucha presencia de cristianismo, en la Navidad, vamos a decir, ¿no? Sí. Es como realmente el evento, uno de los eventos del año, ¿no? En noviembre, en la primera semana, en el colegio hay alguna... Puede ser competencia o simplemente representación, donde cada salón o cada curso ofrece y muestra su altar. Ah, que de hecho, me acuerdo que fuimos a las diferentes ciudades los días de fines de semana, como los chicos de las... como había chicos de las escuelas que preparaban toda una coreografía y la presentaban y se disfrazaban y estaban todos preparando eso, ¿no? O sea, que es un festejo, no sé, yo habré todo 15 días, no sé cuánto, pero durante todo este tiempo hubo mucho, mucho de celebración en relación a esto. Sin contar que en Ciudad de México está el desfile que va todo el mundo en esta época justamente para ver ese desfile que es maravilloso. 16 de septiembre, 15, 16 de septiembre y 20 de noviembre. Los desfiles se siguen haciendo y son increíbles. Son más... sale todo el ejército, todos los colegios militares y la parte tradicional de México, bailes, toda la charrería, todo lo representativo de México se sigue mostrando en ese desfile y sí, es otra de las atracciones. Los festejos así principales de México son grandes, o sea, se hacen como... A todo dar. Sí, sí, o sea, se hacen en grande. ¿Sabés que esta época es ideal para ir a México? Es ideal porque aparte ellos tienen mucho arte, por lo tanto el arte está en la calle. O sea, tenés, no sé, calaveras, viste que ellos tienen muchas calaveritas, todo en la calle. O sea, es como... la calle es como un museo. Entonces es divino, divino. Yo conocí Ciudad de México ya de grande, o sea, ya viviendo acá en Argentina y... Y me impactó realmente la Ciudad de México. Es una ciudad que está... Que no, no... Yo creo no le tiene... No hay que enviar... No le envía a ningún otro país. Bellísima. Es muy lindo, como dices, es una arquitectura increíble. Como dice, como dice Jerón, que todo es inmenso. Todo es inmenso. Vas a un museo y es... Hacia arriba es como que imponente los edificios y... Y además con el desafío de los terremotos, ¿no? De los sismos. Y aún así se sigue haciendo para arriba y... ¿Sabés que cuando estuvo la última vez en México fue a un lugar que se llama Xcarat? Que conocés, ¿no? Es como un parque de atracción. Sí. Sí, lo pronuncié mal, perdón. A ver, decílo vos. Escaret. Escaret. Sí, escaret. ¿Y dónde queda? Es cerca de Puerto Moreno, o sea, yendo a... Playa. ¿No? Sí. Y es muy lindo. Es como un parque de atracción natural, donde hay como... ¿Cómo se llama esta grota subterránea ahí abajo del mar? Cenotes. No. Cenotes, claro. Cenotes. Cenotes, cuevas. Sí, cuevas. Sí, cuevas, ¿eh? Una cosa. Y bueno, pasé todo el día ahí. Pasamos en familia todo el día. Y cuando terminó, después de un día agotador, porque fue un día que hace muchas actividades y todo, dice, mira, hay un espectáculo al final y está bueno que vayan. Yo dije, bueno, ¿te parece ir a ver espectáculos? Yo estoy medio cansado y todo. ¿Qué va a ser? No, un espectáculo con caballo y todo. Y de repente fuimos a ver el espectáculo, pero yo dije, ¿qué es esto? ¿El Disneyland? ¿En serio? Un espectáculo con 150 caballos. ¡Wow! 200 personas en escenario. Una cosa de una locura total que dije, pero me hubiera perdido eso. Fue el espectáculo de mi vida, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Yo lo pude ver también. Me sorprendió. Fue lo que más me sorprendió el parque. ¡Pero es terrible! Y además, no sé si te acuerdas, pero arranca desde la colonización. Sí. Como llegan los españoles. ¡Ay, no me digas! ¡Cuenta la historia! ¡Toda la historia de mi vida! Pero con 150 personas en acción, con caballos que van y vienen, con escenografía. ¡Una locura! Y además van contando todas las culturas de México. ¡Ay, qué lindo! O sea, en aquella esquina tienes a la parte de Veracruz y tienes a... Además, te digo, ha sido el recuerdo para mí de este viaje. ¿Dónde fue eso? En Escaret. Escaret. Entre Cancún y Playa del Carmen. ¿Y la gente puede ir a pedir esa excursión? Sí, sí, sí. ¿Y está siempre todo el año? Todo el año. Ah, es genial. Bueno, a la gente hay que contarle entonces que puede pedir esta excursión, porque yo no la conocía. Es a finales ya casi a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche. ¡Ah, termina! Mira, y una está cansada, porque vos estás de la mañana, que lo hiciste lo todo. Lo hiciste, no, que lo hiciste lo cenote. Bueno, todo un lío, porque enorme además el parque. O sea, como tiene mucha cosa para ver y a lo correr. Dura una hora y media, dos horas, pero se pasa así porque no te da tiempo ni de hablar. O sea, no sé si te pasó eso, pero es increíble. ¡Qué bárbaro! Bueno, viste que el tiempo se pasa así y nosotros tenemos que ir a otro corte, pero este es un corte especial, porque no es tan corte. Tenemos los tres minutos de Jerome enseñándonos francés. ¿Ah, sí? ¿Soy profesor de francés? Sí, ahora sos, pero tres minutos, sos profesor de francés. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender, escuchá, ¿eh? Ah, pará. Sí, se escucha. Bueno, mucho no se escucha porque yo dije, bueno, ahora viene la canción, pero ya cuando venga la canción ya no la vamos a escuchar porque vamos a estar aprendiendo francés. Se me ocurrió, en los minutos de Jerome contándonos cómo pedir, por ejemplo, comida si vamos a un restaurante. ¿Vos qué decís? No, yo voy a hablar de un tema que muchos dicen, este vino es bouchoné, ¿sabes lo que es? Bouchoné. Bouchoné, bouchoné. ¿Nunca escuchaste esta palabra, esta pregunta? Sí, 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 alguien que puso cara de esto está todo mal. Vos pedí un vino y viste que cuando vos pedís un vino en un restaurante, el sommelier o el mozo que te atiende, generalmente te sirve un poco del vino para que vos lo degustes para ver si no tiene algún defecto. Un desperfecto, digamos, el vino. Y en algún caso puede pasar que el vino esté bouchoné. Que significa, sería como la traducción literaria, acorchado, ¿no? Acorchado. Que tiene un gusto acorcho. ¿Cómo es el gusto acorcho? A ver, ¿qué ocurre? A mavera. ¿Qué ocurre? Es que el corcho del vino a veces puede, por un tema de oxidación de aire que entró un momento en la botella, transmitir un sabor al vino. Cosa que no tendría que pasar. Suceder, obviamente. A partir del momento que le transmite este sabor, generalmente es un sabor que podríamos decir parecido a un, decimos torchon mouillé en francés. ¿Cómo es? Que sería como un paño mojado. ¿Cómo es? ¿Viste? Como acartonado. ¿Viste? Como un cartón mojado. Pero esta es la clase de francés. ¿Cómo es? Entonces, el vino es bouchoné. Bouchoné. Bouchoné, como con ché. Entonces, bouchoné, que viene de bouchoné, viene de bouchon, es el corcho del vino. Entonces, en realidad, se le dice bouchoné, porque es como el corcho que dio gusto, bouchoné. Bouchoné. ¿Y cómo es la frase completa? Este vino, este vino está bouchoné. Bueno, si yo estoy en un restaurante en Francia, le digo, excusez, monosión. Le vin es bouchoné. Le vin es bouchoné. El vino está bouchoné. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi, mademoiselle, o monsieur. Para no me a la perder, porque estoy en la primera parte. Excusez-moi, mademoiselle, primero. Excusez-moi, oui, bien sûr, pedi disculpa. Excusez-moi, mademoiselle. Dicen, bueno, lo puedes hacer también, de la onda. Che, esto está mal. El vino está mal. Y ahí me ahorro tres palabras. Bueno, pero no, vamos con la correcta. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, mademoiselle. ¿Vos sabés, francés? Le vin es bouchoné. Le vin es bouchoné. Votre vin es bouchoné. Votre vin, votre vin es bouchoné. Y ahí pedí que te lo cambia. Sí, de hecho, cuando te hacen probar el vino, por una razón, viste, que es para ver si hay un desperfecto. Porque a veces pasa, aquí pasa raramente en argentino que el oído sea bouchoné. Ah, ¿por qué? Pero en Francia ocurre, ¿eh? Ocurre. ¿Por qué? Cada vez menos. Bueno, por ahí, no te lo sería explicar técnicamente, habría que preguntar a un oenólogo o eventualmente un sommelier. Pero, bueno, yo sé que solía pasar mucho más antes, porque también los vinos en Francia, creo, o sea, supongo, que los vinos de Francia muchas veces hay vinos de guardia, viste, que es vinos que es estacional un poquito más. Que aquí los vinos no se suelen conservar tantos años. Vos tomás vinos del año, de los dos años, tres años, cuatro años, es raro de tomar un vino de más de diez años. En Francia, lo Bordeaux, por ejemplo, que es una región vitivinícola muy famosa, cuando tomás lo Gran Bordeaux, no lo tomás antes de diez años, diez, doce años. Entonces, cuando tomás un vino que ya tiene como un anejado de este tipo, bueno, puede suceder que efectivamente... Dentro de toda la partida puede llegar a suceder con alguna botella, con algún corcho. Muy bien, entonces, hemos aprendido algo. Vos proven es bouchoné. Vos proven es bouchoné. Bueno, no significa que salga al restaurante mañana y para hacer el canchero empieza a hacerlo. Y bueno, y sí, y el tipo me dirá... No, 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 lo voy a tener en cuenta. Bueno, ahí terminó entonces nuestros minutos de aprender francés con Jérôme. Y ahora, ¿qué les parece si volvemos a Analia Pinto? Recuerden, la vida moderna de Analia, arroba la vida moderna de Analia en Instagram. Y recuerden que si todavía no se conectaron, es Radio Amadeus y hacen clic donde dice escuchar en vivo. Y se puede ver en YouTube, ¿no? Cuando queremos en diferido vemos el programa en YouTube. Así que si quieren, si les resulta muy difícil aprender la frase, que yo ya aprendí en dos segundos, entonces la repiten, ponen repetir, repetir, repetir y la aprenden así, fácil. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. Le vin es bouchoné. Le vin es bouchoné. Le vin es bouchoné. Le vin es bouchoné. Raúl, justamente, yo quería, tenía muchas ganas de hablar de la gastronomía mexicana, ¿sabes? Porque ya te lo había comentado, pero a mí me parece que no conocemos la gastronomía mexicana, quizás en el mundo, como tendríamos que conocerla. Lo que conocemos, disculpame si me equivoco, pero es más una gastronomía Tex-Mex que la posta y la verdadera, la auténtica gastronomía mexicana, ¿no? ¿Es exacto? Sí, sí, creo que tomó más imagen un poco la Tex-Mex porque, obviamente, Estados Unidos impulsó más esa... Al tener tantos mexicanos en Estados Unidos, fue como haciéndose una fusión entre la comida de ellos, la comida rápida de ellos, entre la mexicana... Como un acercamiento para que sea más llevadero, ¿no? Exactamente, y ahí empezó a surgir esa Tex-Mex, esa parte gastronómica que está relacionada, en cierto punto, con México, que tiene algo, como algo, algunas notas de eso, pero es cierto, es que no es la gastronomía que vas a encontrar en México, o nuestra gastronomía tradicional. Como te contaba hace un rato, en México, como suele suceder en la mayoría de los países con una riqueza gastronómica grande, México abarca norte a sur diferentes regiones, siempre trabajando los ingredientes principales, ¿no? Maíz, frijol, toda la parte vegetal en México se consume, si bien se consume mucha carne... Sí, es una cociera de color también muy colorida. Es una cociera de color también, se come mucho vegetal. La realidad es que por regiones tenemos una variedad increíble. Al día de hoy, yo sigo descubriendo y sigo viendo cosas nuevas, y lo bueno es que, si bien estamos un poco ligados a esa Tex-Mex, hoy en día, con la evolución gastronómica que hay a nivel mundial, por suerte, muchos de los chefs, de los grandes chefs que hay hoy en día en México, han podido salir e ir a otros países y empezar a dar a conocer la gastronomía, si bien a manera moderna, pero siempre guardando las técnicas, los ingredientes, los nombres de los platos tradicionales de México. Creo que regionales. Exactamente. Creo que eso es importante. Eso es súper importante. Nosotros, a ver, en Francia, por ejemplo, como en Italia, es realmente una gastronomía regional. ¿Vos sabés? Que hay una identidad culinaria. Claro. Por acá, por cada región, para cada pueblo, te dije, a 50 kilómetros hay uno plato diferente. Entonces, existe esto en México y nosotros lo desconocemos, porque yo diría que mismo como turista, como mi experiencia de turista en México, yo fui tres veces a México, y siempre, bueno, estos resorts que son divinos y todos, llenos de resorts, y efectivamente es una gastronomía adaptada para el turista. Claro, exactamente. Y quizás no conocemos realmente. Yo iba a los mercados porque me gusta. Porque son cocineros. Claro. Pero es como muy difícil de justamente poder palparlo. Entonces, ¿qué es realmente? Porque nosotros conocemos, Arelo, lo que nos llega ahí con esta gastronomía Tex-Mex, pero ¿cuál serían entonces los platos, por ejemplo, que según vos son típicas? No puedes tomar como cuatro o cinco ejemplos de platos regionales para explicar de qué consta, ¿no? Sí. Por ejemplo, para conocer esto y esta recomendación más que nada cuando vas a México, si quieres ir a México, no sé realmente dónde se come mejor, en los mercados. Vas a encontrar el producto que se hace en el día con lo mejor que tienen, que lo compran ahí con el productor vecino y demás, y se generan esas cocinas. Proximidad. Exactamente, esas cocinas de mercado. Ahí es donde vas a encontrar los platos. Que tiene ese caldo de pollo o caldo de gallina, que tiene un queso fresco parecido a, como si fuese un feta de cabra, pero de vaca más fresco es un... No, no, no hace mucho queso de cabra ya, ¿verdad? En realidad sí hay una, de hecho el dulce de leche en México es de cabra, con leche de cabra, sí. Sí, sí, no... Es diferente, sí. No te suena por ahí México quesos de cabra o México leche de cabra, pero sí, regionalmente se consume mucho queso de cabra, y de hecho, como te digo, el dulce de leche tradicional en México... Entonces, la sopa de tortilla, eso es una... Eso es un plato tradicional, después es obviamente el que todo el mundo, yo calculo que conoce, que es el mole, ese plato tradicional, que no es uno solo, hoy en día hay 50 tipos de mole, de los cuales 4 o 5 son los más tradicionales, y el más tradicional, que es el poblano, o es el que se ha exportado más al mundo, que tiene alrededor de 30 o 50 ingredientes, pero que acá lo podemos hacer con 10 o 12 ingredientes. Eso lo podría explicar para los auditors que por ahí no conocen el mole poblano, El mole poblano es un plato a base de chiles, variedad de chiles secos, después tortilla, frutos secos, me refiero... Cuando vos decís chiles secos, esto también es un tema, ¿no? Estamos pensando en todo picante y ya te explota la cabeza. No, no, justamente, el picante, bueno, usted lo tiene en la sangre, ¿eh? Claro. Para nosotros, pues, llegar a ser plato y decir, respira, porque de chiquito hay bombón, hay chupetín de caramelo. Es terrible eso. Acuera del colegio, el puertito te venden las papas fritas con las papas fritas. Hoy hablaste de los chiles secos, ¿no? Y después de los chiles frescos. Frescos también. Bueno, ¿no puedes orientar un poco de cómo se utiliza los chiles secos y los chiles frescos en cuándo lo utilizas? ¿El mole, chico? ¿Chile fresco? ¿Cómo lo utilizas? Ah. ¿Cómo lo utilizas? Chile fresco generalmente se utiliza para hacer salsas. Hay algunos chiles que pican mucho y otros que pican, que tienen un picor mediano y otros que no pican nada, como por ejemplo un pimiento morrón, digamos, que no tiene ese picor. Por ahí el chile fresco lo utilizamos para orientar una salsa y más un tipo, una emulsión, tipo, como si fuese una mayonesa o algo así y poner el chile fresco, ¿no? Exacto. O para rellenar algunos y después cocinar y comer rellenos. Ah, mira. Y el seco va a ser más para una salsa cocida, vamos a decir, ¿no? Exactamente, para hacer una salsa cocida, también para poner al medio de la mesa o si no para profundizar un plato o un estofado, ¿sí? Es como agregar una crema a un estofado de carne, por ejemplo. Por ejemplo, se hace todo un proceso con los chiles secos de hidratarlos o tostarlos primero. ¿Cómo lo hidratar? Primero los tostamos. A ver, explica, yo compro, a ver, somos turistas, vamos y compramos chiles secos. Ok, tiene diferente color, alguno más oscuro que otro. Sí, y diferentes sabores. Cuando son más oscuros, ¿significa qué? No, no, no es la variedad. ¿No significa que hay uno más picante que otro? No, 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 es básicamente la variedad. Hay algunos que son ahumados, pero bueno, esto no... ¿Se puede distinguir por el color el picor? No, 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 no. Ah, hay que probar, ¿no? Hay que probar, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo haces? ¿Lo hidratas primero? Primero lo pasamos un poco por el fuego, en una sartén caliente, para tostarlo apenas. O sea, sartén en seco, sartén en seco. Agarro en sartén, no pongo nada de material grasa, pongo mi chile para tostarlo un poquito, para liberar los aromas. Sí, cabe destacar que primero hay que sacar las semillas, el cabito, lo tostamos y después lo hidratamos. Es delicado cuando sacamos las semillas, con la mano, no tocarse los ojos, no tocarse la parte encima, ¿eh? Yo te digo, porque esto es tremendo, ¿no? ¿En serio? Sí, 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 la semilla es donde está... No, 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 no hay que ir al baño después de haber tocado esto, ¿eh? Ojo, eh, te digo para que... ¡Jerón, qué específico! Ah, bueno, pero hay que decirlo porque puede estar mal de acuerdo. Ahora, escúchame, interrumpo dos segundos porque no me había dado cuenta que me llegaron dos tandas de preguntas. Ah. Potty Loves Carrie de Reddy dice, Quiero preparar algo sencillo para el Día de los Muertos, soy pobre y no tengo presupuesto que puedo cocinar. Bueno, podemos... Va muerto, ¿eh? Va muerto. No, 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 se puede hacer uno y unos tacos, que va a ser rápido, no va a tener tanto... No le pongo la palta que sale un ojo, ¿eh? Sí, sale carísima la palta. No, la palta se la va a tener que imaginar, pero... Sí, uno... Se pueden hacer paquitos. Sí, sí, seguro. Seguro que le dejamos la receta, se la mandamos. Bueno, bien. Luciana de San Espeña, quiero estudiar cocina, pero lo que averiguo es terrible. ¿Hay que cocinar para 100 personas al mismo tiempo? Eso me sorprende totalmente, lo veo en las series y no puedo creer que puedan cocinar para tanta gente. Me sorprende a mí, a ella la sorprendió. Son poquitos. ¿En serio? Sí, sí, en los hoteles se cocina para más personas y... Para mí dos es multitud. Pero bueno, pero ahí es donde entra la organización y el equipo y todo eso. Sí, también el material, ¿no? Está con tu cocina de casa, digamos. No, bueno, pero igual es un montón de gente. Sí, Nati de San Miguel dice, ¿los cocineros presentes son solteros? Porque mi cocina está muy sola y llena de ingredientes. ¡Upa! Es una invitación. Ahí, ahí, ahí hay que ir. Acá, por acá no, por México no, pero por Francia iría. Va a cocinar a domicilio. ¿A domicilio? Bueno, puede pasar. Podemos ser contratados para eventos, obviamente. Estela de Vicente López, ¿cuáles son los infaltables de una mesa del Día de los Muertos? Infaltables de un Día de los Muertos, un buen mole, un buen pan de muerto, unas buenas tortillas para acompañar el mole. Tequila. Un buen arroz, tequila, cerveza. Pero con eso le va a alcanzar. ¿Qué se toma con la comida tradicional mexicana? Generalmente, hoy en día se toma, se sigue tomando mucho tequila, mucho mezcal y cerveza. Toma mucho alcohol en México. Sí, demasiado. Y para tapar el picor ese que tanta de... Pero sabés que me quedó igual con el... Que no terminamos con el tema del chile, que dijo que había que tostarlo y después hidratarlo. Después hidratarlo. Yo me quedé ahí. Agrega agua. La forma es agua. Romperbor lo deja servir. Entonces ahí se vuelve a hidratar. Se vuelve a hidratar. Tomo como una forma. Se suaviza. Y ahí lo cortás y lo pones. Y ahí se tritura, se licúa. Con el agua esa. Con parte del agua o caldo. Y ahí utilizas esto como un condimento. Exactamente. Ok. Como si fuese un concentrado. Y escuchame, el agua que queda debe tener un picor. Sí, tiene un picor. ¿Y lo puedes usar para otra cosa? Sí. No, en realidad es para seguir estirando la misma preparación. Ok. Hay un condimento que a lo cual yo me enamoré de México. Siempre que conozco a alguien que va... Bueno, ahora se encuentra acá igual, al barrio chino. Es el Tajín. El Tajín. ¿Qué es el Tajín? Es un chile en polvo, pero tiene limón. Tiene limón seco. Ah, qué rico. Tiene sal. Tiene limón deshidratado. Entonces apenas lo... Yo a mí me gusta comerlo con fruta. Sí. Y cuando come la fruta es como la sal, el limón, te abre toda la papilla gustativa. Así es como... Yo agarro una palta. Agarro una palta, le voy a dar mi receta. ¿Puedo? Sí, dale. Simple, ¿eh? Sí. Agarra una palta, obviamente le saca la piel, lo cortas en gajos, lo goceas con jugo de lima y lo apanás con el Tajín. ¿Y cómo es esto? Ah, pero eso es repicante. Es puro placer. No, pero no pica demasiado. No es picante. Yo tuve una experiencia en México distinta a la de Jerónimo. Pero no es picante eso. Porque no fui como turista, fui como profesional, como periodista. Entonces comí auténtica comida mexicana. En todas las regiones a las que fui auténtica comida mexicana. Y quedé totalmente fascinada. Pero, ¿por qué? Porque hacían la salvedad de no matar la comida, de no matarnos a nosotros con picante. Entonces estuvo todo delicioso. Pero, ¿sabés qué me gustó? Bueno, aparte de todo lo que comí, un trago que está hecho con algo muy alcohólico, pero jugo de naranja. De la zona del centro, por ahí de por Hidalgo. Me acuerdo que ese trago acompañaba a una ensalada absolutamente deliciosa que tenía frutillas. Mira, sí, en México generalmente se usan... Muy... Naranjas, frutillas, medio de la ensalada. Frutillas para las ensaladas. Espectacular, espectacular. Yo quedé fascinada. ¿Vos, Raúl, de dónde eres exactamente? Yo soy de Ciudad Mante, Tamaulipas. ¿Dónde que eres? En el norte, noreste de México. Noreste. Pegado al Golfo de México. Sí. Noroeste, perdón. ¿Allá? Noreste, acá. Noreste, acá. Sí. Pegado al Golfo de México, ya no habrá dos horas de la playa y ya... ¡Ay, qué lindo! Cuatro horas de la frontera con Texas, Estados Unidos, como para ubicar. ¿Y cuál es el plato típico de allá? Nosotros, y en Tamaulipas se conoce mucho la cecina, que es como el charqui, pero no se seca demasiado. Se orea, pero... Y se sirve con... Para que se consume. La puedes hacer en salsa. Tiene las dos versiones. La que es bien seca y la que es apenas soleada, con el mismo proceso, pero se retira antes. Apenas sellada, como si fuese un bife. Y eso se acompaña con frijoles, que son jorotes, arroz... Esa es la variedad de frijoles, ¿no? Esa es la variedad de frijoles, también. Hay muchos frijoles distintos, ¿no? Sí. Distintos tamaños. El que más se usa es el negro, después el vallo, que es como un marroncito, después hay otro pinto. Muy rico. Sí. Me encantan los frijoles. Bueno, muy interesante. Y bueno, acabe de destacar que Raúl, aquí, vive en Buenos Aires, es un mexicano invitado, como yo estoy invitado, en esta maravillosa ciudad de Buenos Aires, y es su chef ejecutivo del Hilton de Puerto Madero, ¿no? Está acá, muy cerquita. También ha trabajado en el Hilton de Pilar, de Pilar Wolf, ¿no? Y nos trajo una maravillosa pastelería, pero quiso hacer un guiño porque me trajo alguna cosa francesa, como una cosa que nunca he visto, que hacen en Hilton, ¿no? Lo sirve en la pastelería, un croissant de tiramisu. Ahora, lo voy a mostrar, no sé si se ve ahí. Sí, acá, acá. Mira, él tiene la forma de un croissant, pero que, como está relleno de... Está relleno con una... Lo abro, ¿eh? Lo abro, ¿eh? Con una crema de maravillosa. Sí, hay que comerlo, claro. Huevo, ¿eh? Sí, obvio. Sí, es el grosso, ¿eh? Sí, puede contarle a la gente que mientras... Y todo esto lo sirve en la pastelería de... Sí, tenemos un takeaway o un gravangó que está ahí en la entrada y... También cabe destacar que eso se vende para las personas que no están hospedadas. El hotel no es solamente para huéspedes. Hay una terraza. Divina. Es espectacular. Te voy a invitar a tomar un dragón y a la María. Bueno, bien. Escúchame. ¿Escuchaste? Sí, hay una terraza. ¿Escucharon todos? Tenés razón, te grabaron. La terraza del Hilton, que es maravillosa. Bien. Y quiero saludar al director del Hilton, que es un compatriota mío, francés, pero que es tan mexicano como francés. Yo creo que él se siente más mexicano. Más. Es una maestra. ¡Qué lindo! Viene de Córsica, viste, de Corsa. Es como un ítalo francés disfrazado con mexicano. Jérôme Luciani. Que se llamaron como vos. Jérôme, como yo, viste, hay una homónima. Así que los saludamos, les agradecemos también su... Muchas gracias, Jérôme, por dejarlos venir aparte, por invitarlos, por permitirnos tener este programa de lujo con un cocinero aquí. Pará, no quiero fallarle a la gente, Jérôme, dame dos segundos. Quedan tres mensajes. Jorge Avellaneda, el picante que encuentro aquí no tiene el mismo gusto que el que probé en México. ¿Alguna recomendación de cómo suplantarlo? Oye, en realidad hay que buscar con algunos productores. Hoy en día tienes productores orgánicos que están generando chiles mexicanos, cultivando sur, que no sé, puedo darte decir un dato ahí. Sí, porque acá preguntan, hay que responder. Sí, tienen alguna, pues, anunciación, es otra, es otra... ¿La iniciación se llama? Es otro productor orgánico. Tenemos que buscar productores orgánicos que están produciendo chiles. Ok. Te voy a pasar datos de un chico que hace hasta pimán de espeleta. ¿Conocés lo pimán de espeleta, no? ¿Qué? Es como un chile que se produce en el País Vasco francés. Ah. Y no lo tengo ahí a mano, pero te lo voy a conseguir porque sé que hace chile mexicano y produce, ¿no? Un pequeño emprendimiento. Podríamos invitarlo un día. Sí, 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 buenísimo. Marisa de Boedo, ¿hay variedad entre la comida del norte y el sur de México? Porque tengo entendido que el norte es desértico y el sur es selvático. Sí, claro. Hay variedad porque en la parte del sur utilizan un poco más de preparaciones como más condimentadas o otro tipo de cocciones, es otro cantar como en el norte. En el norte se consume más carne, más rápido, no tanto condimento. Yo comí grillos en el norte y había hormigas también. Sí, en realidad me animé y lo que pasa es que estaba jugada. Ese viaje fue, dije, todo lo que me digan digo que sí, pero fue el único viaje en mi vida en que dije, bueno, lo que me digan. Por ejemplo, en el sur de México se consume mucho más cerdo que en el norte, en el norte ternera, 100%, pero nada, sí, varía siempre. Si queremos conocer la gastronomía mexicana, vos tenés un libro o algo a recomendarnos que realmente nos va a orientar. Siempre, generalmente los Larousse, que abarcan casi todo el mundo, todas las culturas, Larousse de la gastronomía mexicana te va a venir bien explicado y bien completo y concreto más que nada. Hablando de postres, Nahol de Red, dice, ¿hay postres mexicanos picantes? Sí, 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 todo. ¿Asociado con chocolate? No hablamos de chocolate, pero... Comí chocolate picante también. Con chocolate, con algo de picante, sí, sí, sí. Comí. O sea, también el picante en el postre va a ser como un dejo picante. No es que te va a ir a... A picar. A picar como la comida. Sí, siempre va a ser un dejo picante. Y más un condimento. Exacto. Bueno, les digo, ahí terminaron las preguntas y ahora yo quiero contarles que esta comida, que tiene una pinta bárbara, también pueden ir a tomar el té en el Hilton, porque Clariana me invitó hace poquito y estuvimos tomando el té con Juan y estaba delicioso, delicioso. Hace poco hubo un festival de cocina mexicana, de hecho. ¿En serio? Sí, ahora para septiembre hicimos una, hicimos dos días. De hecho, invité a Antonio Bautista, que es otro chef mexicano que tiene un restaurante acá, que se llama Aurelia, que es un, que por suerte está haciendo cocina tradicional mexicana y desde hace unos cuantos años él viene ya trabajando y es lo que decía, está haciendo comida real mexicana. ¡Ay, qué lindo! Tendrían que hacer algo para esta festividad también. ¿Dónde queda? Está en Palermo, ¿no? Sí, está en Palermo, se llama Aurelia Cantina. Son tres chicos mexicanos que son de la misma provincia, se vinieron para acá, para Argentina. Y nada, uno es... Ahí es auténtico. Es auténtico, sí. Ah, podemos hacer. Y realmente, si me preguntas dónde me recomiendas, seguramente algunos de los que están escuchando dónde pueden encontrar, ahí van a encontrar. Aurelia, en Palermo. En Palermo. ¿Vos implementaste, o sea, pusiste algún toque de tu cocina mexicana allá en Hilton? En el hotel, sí, tenemos, de hecho en el bar, una de las tapas que tenemos son unos tacos. Este, por ahí tenemos otro sándwich que uno de los ingredientes es una mayonesa de chipotle, que es ese chile ahumado. Tenemos como algún picle de jalapeño, dando vueltas por ahí. El cilantro que hoy en día... Bueno, no queda ir al bar de Hilton, sí o sí. No queda ir al bar de tal cual. Tenemos que... Nosotros tenemos que, para recomendar, tenemos que conocer, por lo tanto, la vida moderna en realidad se va a personal en Hilton, a probar, y aparte con la sabiduría de Jerón, que por supuesto es mucho más interesante. Viste que se terminó volando el programa a una maravilla. Raúl Aranda, su jefe del Hilton, Puerto Madero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jerón, por acompañar. Un verdadero placer tenerte aquí en el video. Y gracias por estas delicias. Porque ahora vamos a disfrutar, a la hora del té. Muy bien. Hasta la próxima, queridos oyentes, y a quienes nos ven por la vida moderna de Analia en YouTube.